Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Michoacán encabeza la producción del campo que mantiene en alto las exportaciones de México a nivel mundial destacó en Morelia el secretario de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa Las exportaciones suman aproximadamente al mes de julio 16 mil millones de dólares y seguramente para finales de este año podremos estar llegando a los 29 mil millones de dólares ustedes hacen una parte muy importante de ello le han dado prestigio a México con el aguacate están aperturando mercados con las berries estamos teniendo cada vez mayor participación de los mercados internacionales con el limón por mencionar algunos productos El titular de Zagarpa destacó que por primera vez en 20 años se vende más del campo al exterior que lo que se compra del extranjero con información de César Hernández, informa Coasar TV El campo va a sacar la cara por Michoacán aún en momentos de dificultad es el sector que se ha mantenido su labor y su productividad dijo el gobernador Silvano Aureoles ante el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural del Estado En los momentos críticos para el Estado lo que se mantiene de pie es el campo y que a pesar de los pesares hoy por hoy tenemos el mejor reconocimiento a nivel nacional como uno de los estados más avanzados en la producción aseguró que el sector que está más afectado es la ganadería por lo que solicitó al gobierno federal apuntalar al sector en la entidad Con información de Redacción, informa Coasar TV Más de 30.000 personas que visitarán Apatzingán para celebrar las fiestas de octubre tendrán garantizada su seguridad ya que se cuenta con los elementos policiales y de emergencia necesarios señaló la directora de Ferias y Exposiciones María Elena Castañeda La funcionaria destacó que las autoridades municipales se encuentran coordinadas con los diferentes mandos de las policías tanto estatales como federales para recibir a turistas de toda la República Para Coasar TV, César Hernández Una carambola entre tres automóviles ocasionó heridas a una mujer y cuantiosos daños materiales en la salida Salamanca en Morelia capital de Michoacán El percance se dio cuando uno de los conductores perdió el control de su unidad y ocasionó la colisión en la que se vio involucrada una camioneta oficial con los logotipos de DIF Michoacán En uno de los vehículos, un compacto color plata una mujer resultó herida con golpes en el rostro mientras que su acompañante resultó ilesa En otro automóvil, una camioneta de doble cabina su conductor resultó sin heridas aunque su vehículo resultó con diversos daños Peritos de tránsito tomaron nota del accidente para deslindar responsabilidades Con información de redacción, informa Coasar TV Trabajadores sindicalizados del sector salud marcharon este viernes en Morelia, Michoacán Los agremiados al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud se congregaron en la plaza encuestre de Morelos y de ahí marcharon por el acueducto hacia Palacio de Gobierno Los sindicalizados de salud reclaman mayor atención para su gremio y que se les tome en cuenta como organización sindical independiente y seria Con información de redacción, informa Coasar TV Tras conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 el juvenil de la selección mexicana de fútbol, Erick Aguirre reafirmó que tiene que seguir trabajando en su club para tener la oportunidad de representar al país en la justa veraniega Los miembros del equipo michoacano confían en que seguirán con toda la disposición para cualquier llamado a la selección y estarán listos para cuando ocurra Con información de César Hernández, informa Coasar TV Monarcas Morelia liga cuatro juegos de local sin conocer la victoria y es necesaria para nuestras aspiraciones no dejar ir más puntos y estamos obligados a ganar porque se lo debemos a la afición recalcó el guardameta Cirilo Saucedo En casa tenemos que hacer valer eso que estamos en nuestra casa, que es nuestra cancha que nuestra gente nos ha apoyado que ha venido y prácticamente ha llenado el estadio en todos los partidos entonces eso lo tenemos que aprovechar para sumar Los michoacanos se medirán el próximo sábado 16 de octubre en la cancha del estadio Morelos con su similar de Guadalajara Los rojinegros del Atlas Para Coasar TV, César Hernández Coasar TV, las noticias de Michoacán